¡Dosor! ¡Dosor! ¡Dosor, por favor! ¡Déjalo que no! ¡Déjalo que no! ¡Dosor! ¡Espejen! ¡Chóvalos 150, por favor! ¡Listo! No puede ser esto, no es un amor, no es una pesadilla Me tienen que regresar a mi hijo Me tienen que regresar a mi hijo No se puede morir, no se puede morir, no se puede morir Y todo por culpa de la maldita escuincla ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué? Porque está loca, porque no quiere ver feliz a nadie A todos nos quiere ver infelices igual que ella ¿Qué voy a hacer? Sí, mi bebé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin mi hijo? No Esto no puede ser así, no, no, hija, no, no Esto es una tragedia Faltaban menos de cuatro meses para que naciera el bebé Y ahora Tania ya no va a poder ser mamá Ya no va a poder tener hijos Ay, amiga, todo esto es horrible Tania estaba muy ilusionada con su hijo Era lo único que la tenía tocando tierra Ahora no sé qué va a pasar Lo siento Lo siento muchísimo De verdad Pobre de ti si empiezas a culpar a Paula Si Tania hubiera estado con ella Hubiera pasado lo mismo ¿Por qué la vigilaste tú? Mentecato Porque soy hombre No es lo mismo Una madre se tiene que ocupar de sus hijos Salvo que la madre ¡Cállate! Salvo que la madre se ve un cero a la izquierda Con usted ¿Qué? El hecho es que ya no hay bebé Tania no va a poder embarazarse nunca más Tal vez fue mejor así Digan lo que digan Yo no puedo dejar de sentirme culpable No, amiga, eso no es justo Eso no es verdad Mira, pudo, pudo haber sido peor Tu hija se va a recuperar Sí Ojalá que sí Vamos a ver Cómo está Eduardo Yo estoy preocupada por él Vamos, te acompañamos Claro que sí Tiene que venir alguien Nos tiene que decir algo No nos pueden tener así Se están tardando demasiado Tranquilo, tranquilo Aquí viene ¿Qué pasó? Se murió mi chiquito Se murió mi bebé Dime que esto es mentira No está pasando, por favor Dime que esto es mentira Todo esto que no está pasando Por favor, dime que esto es mentira Amparo Amparo Salvador, se desmayó Ayúdenme Una enfermera, por favor Ya Gracias Gracias Amparo Amparo Se desmayó Ayúdenme, por favor De seguida Marquitos ¿Qué hago? Amparo ¿Para serio crees que Yamaya ha tenido que ver en todo esto? Por Dios, mijo Ya envenenó a tu hermana una vez, ¿no? Que yo sepa Por lo que leí El síndrome de Munchausen No se cura tan fácilmente No, pero se puede controlar Ya ya lo ha estado controlado muy bien ¿Tú meterías las manos al fuego por tu mamá? Es verdad Siempre tiene que tener la culpa de todo, ¿eh? Hijo Me había envenenado a tu hermana esta vez Esta vez sí la voy a denunciar Para que la encierren Para que la metan un manicomio a la loca Eso es lo que te gustaría, ¿verdad? Será la excusa ideal para deshacerte de ella Ay, mijo Por Dios Por Dios ¿Eres que eres inútil? ¡Haz algo! Ay, mami ¿Qué? ¿No nos van a atender o qué? Estoy a punto de parir y me dices que haga algo No, no estás a punto de parir Todavía te falta Saliendo de aquí hay que ir a levantar un acta Todavía te tienes que esperar En contra de Tania Y en contra de este Trinche lugar Ay, mamita Si no hay pruebas No nos van a hacer caso Tenemos que tener pruebas A ver, a ver, a ver ¿Qué más pruebas? Pero que nos hicieron ya una vez Fueron amenazarte a la vecindad Y a quererte pegar Eso no basta Esa es una prueba ¿Y ahora esto qué? Me siento tan extraña ¿Con qué me habrán pegado? Ahora sí Moyo Moyo Pásame un espejo El reflejo de mi celular Tranquila Tranquila Daría lo que sea Porque esto ha sido una pesadilla, Salvador Poco a poquito, hermano Poco a poco ¿Qué voy a hacer sin él ahora? Mi hijo Mi hijo Alejandro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está muerto Mi hijo Mi hijo está muerto Qué única es la vida, ¿no? El día que se supone que iba a ser El más feliz de mi vida Mi único Mi único Mi único Hijo Está muerto Está muerto Está muerto Dania Dania Tiene toda La culpa De lo que le está Sucediendo A mí A mi Hijo Sí, gracias Señorita No necesito que me vente a funerar Gracias El señor Ortega está enterado de lo que necesito Está entrando una llamada Gracias Miri Sí Soy Salvador Sí, sí, mi amor Gracias Infórmale a todo morro publicidad lo que está pasando Ajá Necesito que me enlaces con Con Salazar y Escobar Para lo legal Gracias No me puedo imaginar el dolor de Alejandro y Amparo Si algo así le pasara a Berenice Pero por qué Pero por qué O sea, no es un justo Tan joven Tan Pues mi amor Estas cosas No tienen razón Por absurdas y crueles que parezcan Pasan Pues dejemos de ser y poquitas por un momento Y externemos lo que pensamos Hubiera sido mejor Que se hubiera muerto Tania Y no el cachorro Aquí van a estar bien Nadie las va a molestar Me quiero morir Me quiero enterar Mi vida ya no tiene ningún sentido Beatriz Me digas que busque consolación en Dios Porque si me quisiera cancelar Me llevaría a mí también Ya no quiero vivir Beatriz No tiene sentido ya nada No No ¿Qué voy a hacer de ti? No puedo más No puedo más ¿Por qué haces esto? ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué no me hiciste caso Y te olvidaste de ella? ¿Por qué eres tan necio? Debió ser ella y no tú Debió ser ella ¡Contéstame! ¡Contéstame! Por favor, por favor Abre los ojos Siempre que es mentira Por favor, ábre los ojos Por favor Por favor Perdóname Toda mi culpa Si yo le hubiera contado a Alejandro Esto nunca hubiera pasado Perdóname, hermano Por favor, perdóname Tú eres mi hermano Y yo te fallé Te fallé Irmán Perdóname, por favor Pensé que no seas más tolerante Pero ¿Cómo si es tolerante Con el mamá Antes de la... ¿A dónde vas, hija? Voy al hospital No quise ir a la boda Porque no quiero Incomodar a Daniel Yo sí soy una persona prudente ¿Verdad? No quise verlo Pero bueno Ya no muestra así ¿De qué hospital hablas? ¿Que no saben nada? ¿Qué pasó? ¿No saben lo que pasó? Ustedes nadie les dijo Bueno, Tania y Eduardo Tuvieron un accidente Pero no se preocupen, ¿eh? No se preocupen Ustedes pueden seguirse Revolcando en su luna de miel Y pasándose enfermedades Y esas cosas De todas formas A nadie le interesa verlos A ustedes en el hospital A nadie ¿Tú crees que después de esto Vamos a poder seguir viéndolos? Alejandro Créeme que daría mi vida Porque esto no hubiera pasado Créeme que yo más, Paula Créeme que yo más Lo sé Lo sé Solo te pido Que no culpes a Tania Tania no pudo provocar Este accidente Sí, era justificado, Paula Síguela justificando Te suplico Te suplico que No digas nada más Anda, ve Ve a estar con ella Y olvídate de mí, Paula Para siempre Te entiendo Entiendo que este es tan herido Por el amor de Dios No le eches la culpa Tania Tania perdió a su bebé Está grave Está muy lastimada Perdió a su bebé Y perdió la matriz Ya no va a volver a tener hijos Nunca Pues déjame decirte que Que a ese niño le fue bien Salvo de haber tenido Una Una madre como esa No puede decir eso Que se muera por mí, Paula Que se muera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que llevar a mi hijo? No, Tania ¿Por qué? Dios ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? La borrezco, Paula La borrezco con toda Mi alma ¿Cómo es decir eso? ¿Cómo que se fue a ver Cómo está el hijo de Monroy? Ya sabemos que Tania Va a recuperarse Pero al muchacho ese Dicen que le fue peor ¿Qué tiene malo? Que se preocupe por él Allá, cállate ¿Qué pasó? Bueno, Amparo Es lo peor que le puede pasar A una madre Yo debo de pensar Que no voy a volver A ver a aquel chorro vivo Me puedo imaginar Por lo que está pasando Yo no tengo hijos Pero Nomás de pensar Lo que está viviendo Alejandro Se me estrujo ¿Cómo se sobrevive a esto? ¿Cómo es posible Que un ser humano pueda Y ahora con Paula ¿Qué va a pasar? No va a resistir Su relación No va a haber manera No, bueno Pero tienen que Que estar ahora juntos Más que nunca No sé Tratar de superarlo No sé Pues no sé Cómo le van a hacer Mientras esté viva Tania Yo no veo cómo Qué mala onda Doctor Chávez A bordo de presentarse A recepción Tania Perdió a su bebé Y no va a poder Tener más hijos Y con la buena ¿Cómo es que iba a ser? Doctor Chávez A bordo de presentarse A recepción Mi amor Perdóname Deja irme Y no lejos contigo Perdóname Perdóname Me han triste Julio Esto no puede estar sucediendo Se supone Que Se supone Que los hijos Nos entierran A nosotros No a nosotros, a nuestros hijos. Beatriz, ¿qué voy a hacer ahora? Por favor, perdóname, mi amor. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Amiguito, perdóname, por favor, mi amor. Mi mamá fue a ver a Lalo. Parece ser que le fue peor. Pobre Chavo. Nunca voy a entender la relación que han tenido. Yo menos. ¿Y Berenice no está aquí, o sí? No. No fue a la boda. Seguro que no me quería ver. Pues claro. No tiene tanta cola que te pisa y no te escondes. ¿Necesas algo? No. Por cierto, ya sabías que me voy a quedar a vivir con Daniel, en lo que Paula y Alejandro están en luna de miel. ¿Ya lo ves, hijito? La que regresa a la casa, aunque sea provisionalmente, soy yo. Porque tú no, fíjate. ¿A poco usted de veras cree que se van a casar después de esto? ¿Y por qué no? No esperes que Paula se pase a los pies de la cama de tarea para cuidarla. Pues eso haría una buena madre, ¿no? Usted debería saberlo. Yo nunca he sido una buena madre. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí, sí. No fue nada. Me machoqué en la mañana, pero no es nada. ¿Te golpeaste? Sí, sí. Pero tú no te preocupes por eso. Oiga, ¿y qué le pareció lo de la boda de Patricio y Sonia? Brincos y era la pobre de Sonia. ¿Ah, no sabía? Se casaron hoy, ¿eh? Y los únicos brincos que ella tuvo que dar fueron a la cama, en su hábitat. Quedó como mandril. Qué ordinario eres. ¿De dónde es? ¡Ulalá! Ay, pero... No me desideas, ¿eh? No va. Oye. ¿Qué? Nada más no vayas a empezar tú también como Berenice, por favor, que no lo soportaría. Pero no te estoy diciendo nada, solo que no entiendo como que tu preocupación, principal en este momento sea que Paula y Alejandro no se hayan casado. Toma, no me entra. No, no, no es que sea mi preocupación principal. No me alegra, pero... Pero pues la neta es que también me es indiferente. Me da igual lo que hagan. Pero Tania es tu sobrina. ¿No quieres ir al hospital? No, no quiero ir al hospital. Y mira, Tania conmigo siempre fue demasiado complicado. Así que en realidad... No voy a venir a nadie. Siempre fue lo peor que me pude haber topado como pariente. Pues me vale lo que le puse. Dicen que no cuesta tanto llegar como mantenerse. A ver cuánto duran casados. Yo creo que Tania se va a esforzar por tenerlo contento hasta que les da que todo su dinero, ¿no? Hay cosas que no se hurtan, se heredan. Y lo vivales lo heredó. A ti no se te pasa el entripado de que Félix me haya heredado su dinerito, ¿verdad? Oiga, ¿no se quiere asociar conmigo en mis negocios? La borrica. Exquisita. Piénselo. Ahorita me perdoné y luego la atiendo porque tengo unas cosas más importantes que pensar. Tania, por ejemplo. Ay, hijito. ¿Tanta es la culpa que sientes por tu princesita? No tenías que haber visto de quién se trataba, imbécil. ¿Y yo cómo voy a saber quién se está paseando con el señorito? Pues era mi hija. ¿Y yo cómo quieres que sepa, carajo? Es mi hija, estúpido. ¿Yo? ¿Culpable por qué? Ah, ya. Ahora va a empezar a inventar que yo hice el accidente para fregar a mi propia hija. Está loca. ¿No? ¿Seguro? Alejandro está de desecho. Y culpa de mi hija. Eduardo le dijo antes de morir que Tania causó el accidente. Por eso está así. Está destrozado. Imagínate. Tania es su único hijo. Para él, Tania es la asesina de su hijo. Y no me lo dijo así, perdón. Para él yo soy la madre ciega que no supe guiarla. Está lleno de odio y de rencor. Es que cuando pasan estas cosas uno se pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la gente joven? ¿Por qué la gente que está empezando tiene que pagar estas cosas? ¿Por qué? Ay, hermano. Ay, gracias. Si vuelves a insinuar que tuve algo que ver Te juro que esta vez no respondo, Martín Y yo te juro que si mis sospechas son ciertas ¿Se van a seguir peleando? Aquí lo único importante es la salud de Rocío ¡Y la razón, mi hijo! Voy a ver qué me dicen ¿Tienen la noticia, señorita? Gracias El doctor, el doctor ¿Cómo está, doctor? Muy mal En la resonancia parece una hemorragia cerebral Lo más probable, considerando esa edad Y que no existen antecedentes traumáticos Es que se le haya roto una neurisa ¿Tu hija padecía de hipertensión? Claro que no Claro que no Traía la presión muy, muy elevada ¿Qué va a pasar con ella? Desgraciadamente la hemorragia está en un lugar inaccesible del cerebro No queda más que esperar a que el sangrado cese espontáneamente Bueno, hay que estabilizarle la presión No, no Está bien, Lucio va a salir Vamos a ver Doctor Elizondo, me permiso un momento, por favor ¿Qué? 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 Lo lamento Ella falleció hace un momento No, no No, no Amparo, tenemos que irnos No puedo, Alejandro, no puedo El Salvador se va a encargar de todo, vamos Ay, no puedo, Alejandro Siento que si lo suelto esta presidilla se va a hacer realidad Y no quiero soltarlo Yo tampoco quiero Vamos, Amparo, por favor Lo hagas más difícil en este momento Ah, Alejandro se fue odiándome Ni siquiera me perdón No, no, no se fue odiándote, Amparo, por favor Ay, me porté muy mal Déjalo, vamos, déjalo ir Amparo, déjalo ir Déjalo ir Déjame besar a mi hijo Déjame besarlo, por favor Déjame besar No puede ser No puede ser, esto no puede estar pasando ¿Por qué? ¿Por qué pasó algo así? Calma, calma Desgraciadamente Esto parece que no tiene sentido Sí, sí, es trágico Pero son cosas que pasan Pero Eduardo es muy joven ¿No se merece algo así? Parece que Eduardo culpó a Tania antes de morir Julio Voy a buscar a Julio ¿Y de veras llamaste para preguntar por Tania? ¿O para hacerte lo importante? Ya supe que estás nadando con el patito en el mismo charco Te casaste, ¿verdad? ¿Ya te enteraste? Ah, órale ¿Y quién te dijo, eh? Ah, ya sé Amparo Ja, ja, Lamparito Oye, por cierto ¿Cómo está su... Su hijo, eh? De la misma manera que me valen tú y el patito Puro sorbete Por mí, síganse revolcando como hornitos rincos en lodo Tranquila, hijita En momentos como este debemos ser más fuertes que nunca Es que Alejandro no va a poder superar este golpe, hermano Tiempo al tiempo, hija Eventualmente todo se supera Yo sé lo que te digo Cuando mi viejo murió... Mamá, por favor, perdón, perdón, mamá No puedes comparar lo de nadie con la pérdida de un hijo, mamá Sí, tienes razón Discúlpame, discúlpame Pero no... Ay, pobre Alejandro, mamá No, chiquita, no Está destrozado Está destrozado, mamá Tiene que ser así, ni modo Y mi niña, Dios Y mi niña, mamá Ay, qué te quiero decir 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 ¿O qué? ¿Vas a decir que yo le causé la muerte? Puede ser que Rocio, sí. Eso tiene que ser una broma. Mi hija. Hicita, yo sabía que estabas mal. Yo sabía que la tenía que revisar. Si lo hubiéramos hecho, hubieran descubierto lo que tenía y no se hubieran muerto. Tú tienes la culpa. ¿Por favor? Eso es lo que pasa. Es el día más triste de mi vida, Salvador. Aquí estoy. Apóyate en mí. Todo se me fue. Todo lo perdí de un momento para otro. Sí, Pablo. No quiero tener absolutamente nada que ver con nadie que esté cerca de Tania. Nada que ver con nadie que esté cerca de Tania. No quiero tener nada que ver con nadie que esté cerca de Tania. Daniel, lo que le pasó a tu hermana es terrible. ¿Te imaginas lo que es para una mujer saber que nunca va a poder ser madre? Ella se lo buscó, la jugó con fuego y se terminó quemando. Debe vigilarla más. Pero es tan difícil ser padre. Trates de hacerlo lo mejor posible y de todas maneras te equivocas. Papá. Te juzgan. Papá, Tania es como es por los consejos que le diste. Por lo que te vio decir, por lo que te vio hacer. ¿Ah, sí? Tú viste y oíste lo mismo y me saliste muy lindo. Pues qué vacuna te pusiste para no contaminarte, ¿eh? Lástima. Nos conocemos en un mal momento. Doctor Chávez, aborda tu situación. Sí, sí, sí. Espero que trates bien a Cristina, ¿eh? Doctor Chávez, aborda tu situación. Si no, te las vas a ver conmigo. No se preocupe, doña Carolina. Me trata muy bien. Sí. ¿Y si es ella la que me trata mal a mí? Ah, pues eso ya es tu problema. ¿Le dio ese cachorro? Te quedas en nuestros corazones y ahí siempre te vamos a tener. Gracias por todo lo que nos diste y por tu generosidad y tu luz. Y estate bien y... ...y me voy a cuidar a tu papá. Te quiero, te quiero, te quiero. Tanto, tanto odio. Tanto resentimiento que... ...que no sé cómo controlarlo, Salvador. No sé cómo... ...no sé cómo parar esto. Es una pérdida muy grande, tienes. Es mi hijo, Salvador. Es... ...mi único... ...mi hijo. Los accidentes suceden... ...en contra de nuestras voluntades y a veces no sabemos si alguien tuvo que ver, incluso. No sabemos. Si alguien tuvo que ver en esto, Salvador... ...yo te aseguro que lo voy a encontrar. Por mi vida. Por mi vida que lo voy a encontrar. Eduardo, mi... ...mi carnal, mi... ...mi hermano... ...ya no está. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más puede venir? Es que no... ...no puedo creer. Es... ...es imposible. Es como Eduardo y Rocío... ...ya no están. Ya no están. ¿Qué dijiste? Que... ...no... ...no te entendí. Es que... ...la de Rocío parece que fue... ...un derrame. No sé, Mauricio no me supo explicar bien. A rato quiero ir con su familia, con su mamá, con Mauricio a darle el pésame. Les han velado aquí mismo. No me supo ir con el otro de los salones. Me siento hueca. Me siento vacía. No me supo ir con su mamá, con su mamá. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Tuviste un accidente, mi amor. No sabemos qué pasó ni cómo fue, pero... ...tú y Eduardo se accidentaron en la carretera. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está Eduardo? ¿Cómo está? ¿Cómo está él? ¿Qué le pasó? No. Sí, mi amor. ¿Qué? Eduardo está... ...está muerto. No. Tranquila. Tranquila. Mi amor, no, no, tranquila. No, no, no. Quiero verlo. ¿Dónde está? No, mi amor, por favor. ¡Au! 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 Mamá, ¿por qué me duele? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué pasó? Explícame qué me hiciste. Perdíse al bebé, mi amor. No. Perdíse al bebé. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto.